Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Acaba de empezar el partido en Montjuic, Barça 0, Real Sociedad 0 Solo nos vale ganar para recuperar la segunda plaza en la liga que nos va a dar acceso directo a la Supercopa de España Vamos a por ello, vamos Cuidado tío, cuidado con la Real Sociedad, eh Cuidadito que nos pueden pintar la cara hoy Cuidadito, cuidado hostia Hostia, hostia Oy, 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 cómo hemos empezado tío Me cago en la puta tío Este equipo no sabe defender, no sabe defender ¿Cuándo vamos a aprender a defender? Cago en la hostia tío Somos una banda, somos una banda Venga, joder Venga, joder, que hay que ganar hoy No pinta bien esto hoy, eh Esto no pinta bien Esto no pinta bien Esto no pinta bien No pinta bien esto tío Somos una banda tío Coladero Coladero de la liga de Europa No, Víctor Roque tiene la culpa La culpa la tiene Víctor Roque Ah, vamos Cuidado tío Cómo juega la Real Sociedad tío Cómo juega esa gente tío Cómo juegan Cómo juegan Nos han pintado la cara del partido de De Anoeta tío Hemos ganado de Potra De Potra De Potra hemos ganado Que no nos vale el empate tío Los veo relajados estos jugadores No nos vale el empate hoy El empate es una mierda de resultado Hay que ganar Estoy deseando que acabe esta temporada de mierda tío Estoy deseando que acabe esta puta temporada ya Nada, nada Nada, ni tocamos la pelota Ya no tocamos la pelotita Ya no tocamos la pelotita con la Real Sociedad Ya no tocamos la pelotita Luego saldrá Xavi y Otra excusa Yo qué sé Bueno ellos tienen a Zubimendi Nosotros no Cómo es capaz de decirlo Es capaz de decirlo Es capaz de decirlo totalmente Don excusas Xavi Hernández El excusas Venga vamos, vamos, vamos Que ya son 15 minutos ya Y no tocamos la pelota Ninguna ocasión estamos jugando en casa No estamos jugando a Anoeta Que hemos hecho la vergüenza ahí No tocamos la pelota tío Por cierto Ojito a la suplencia de Araujo Yo lo veo como mensaje claro Mensaje claro Hay gato encerrado con Araujo Seguro vamos Hay gato encerrado con Araujo Porque Xavi dijo rotaciones Que rotaciones ahora Ahora hay que rotar Xavi Con el cero ple te vas a rotar Te engañará otro Xavi Rotaciones Hay gato encerrado hoy Hay gato encerrado con Araujo Hay gato encerrado hoy Venga venga Vamos, 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 vamos Manera de jugar tío Qué lentos No sabemos atacar No sabemos defender No sabemos mantener la pelota No sabemos presionar arriba No sabemos jugar a contragolpe No sabemos hacer absolutamente nada ¡Nada! 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 Con dos excusas Para mí no es falta ahí Para mí no es falta Para mí no es mi falta Vamos Eso no es mi falta Los árbitros también Tienen Tío Asa Los árbitros Hostia Qué jugada Hostia Cómo juega esta gente tío Hostia Cómo juegan Hostia Cómo juega Darrial Sociedad Tío Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy Hostia A Lewandowski ni la toca Yo ni la toca a Lewandowski Ya ni la huele Ni la huele Lewandowski Ni la huele tío Ni la huele Vamos Treinta y seis tacos Treinta y tres millones al año ¿Eh? El pobre la mina y poco más El Barça Es la ninja mal Y poco más No Y nada más Mejor dicho La ninja mal Y nada más Y nada más Y nada más Que suena esto al Al hino de Real Madrid La ninja mal Y nada más Qué vergüenza tío Mierda tío Mierda Mierda Ay, 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 ay ¿Cómo pueden perder esta ocasión tío? No es penalti Para mí es penalti tío No es penalti a favor de la min Que le mete el tío jugando Igual que toda esta temporada de mierda tío Seguimos sin generar nada Sin jugar a nada Seguimos Igual tío Igual, igual, igual Que no hay responsabilidad de nadie Nadie asume la responsabilidad Nadie asume la responsabilidad Aquí no demite ni el copón tío No se va nadie No se va nadie Todo sigue igual El entrenador sigue igual El director deportivo sigue igual El presidente sigue igual El vicepresidente sigue igual Todos siguen igual Todos siguen igual con el ceroplete Esto del Madrid no pasa tío Esto del Madrid no pasa Con Florentino no pasa esto Y me duele decirlo Pero es la puta verdad Con Florentino no pasa esto Si esto hubiera pasado del Madrid Muchos estuvieran ya en la puta calle Muchos Muchos Pero nosotros Todos sigue igual Siguen igual Todos en el mismo puesto Que vergüenza Que vergüenza de club tío Somos un meme de club Nos hemos vuelto un puto meme tío Es la verdad y hay que decirlo así Ya no puedo más Es que ya no puedo más Y lo digo así de claro y alto Buena tío Buena Gol Vamos Gol de la min Del mejor Del mejor del equipo 16 años Vamos Gol Vamos Vamos Buena Rafinha Buena Si hacemos caja contigo en verano Vamos Buena Gol Uy Bien 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 Buen partido de Rafinha tío Vamos 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 Hay que marcar segundo Hay que marcar segundo Para asegurar la victoria Vamos Vamos Qué disparo de Rafinha Hostia Qué ocasión Han fallado la real sociedad Tío Menos mal Qué jugador Hay que marcar segundo ya Y asegurar la victoria Nada Pedri Nada Cero patatero La eterna promesa Seguimos esperando a Pedri Seguimos esperando a Pedri A ver cuando la va a romper 2030 La va a romper Qué vergüenza Saca a Lewandowski Que no ha hecho ni una mierda Y mete a su amigo Ferran Y el pobre Vitor Roque Marginado Marginado Y maltratado Qué puta vergüenza Tío Qué vergüenza Nada Ferran Qué va a marcar No marca ni queriendo No marca ni queriendo El tronco de Ferran Ni queriendo marca Es una vergüenza Viene de rebote No es penalti No es penalti Tío Qué va a hacer el jugador Va a cortar la mano No es penalti No lo es No lo es Porque estos antes Estos penaltitos antes No se daban al Barça Qué curioso Que ahora Que ahora sí Quedan al Barça Porque ya está la liga ganada Por el Madrid Y para mí no es penalti No es penalti Para mí no es penalti Porque es que viene de rebote A ver Ah Esta sí Ah Esta sí Esta sí Hombre Claro Ahora sí Ahora sí La segunda sí Sí, la primera Claro, claro, claro No, no Es que Es que no han No han enseñado la primera La primera es penalti Eso sí Pero la segunda no Ahora sí Es penalti Penalti Gol Bien Bien Lo merece Rafinha, tío Buen partido Rafinha Buen partido Rafinha Vamos Ya está Ahora sí Bueno Menos mal, tío Menos mal Menos mal Vamos, vamos, vamos Pero seguimos sin jugar Vamos, ni una mierda Vamos, vamos Ferran nada Ferran de adorno De adorno Ferran De adorno Y el pobre Víctor Roque Vamos En el banquillo Ni un minuto Ni un minuto Final del partido Victoria del Barça Por dos goles a cero Que recupera la segunda plaza de la liga En mi opinión Partido malo del Barcelona La realidad Sociedad Ha perdido como 3-4 ocasiones clarísimas Es decir Y si no hubiera tocado otro equipo con nivel Bueno, se hubiera metido 3 o 4 en la primera parte MVP La ninja mal Y buen partido De Rafinha Lo malo y lo negativo del partido Sigue el maltrato Era marginación De Xavi Al pobre chaval Vito Roque Levan 2 Que ha jugado un muy mal partido Lo saca ya En la segunda parte Y mete a su amigo Ferran Que no ha hecho Ni el huevo Y el pobre chaval Pues no ha jugado Ni un minuto Una Puta Vergüenza Total Esto ha sido todo por hoy Amigos culés Muchas gracias Y nos vemos en mi próximo vídeo Vamos ¡Gracias!